Este enclave ha conocido el esplendor de las épocas ibero-romana, pero con la llegada de la Edad Media, Cástulo se convierte en un pequeño núcleo rural entre antiguas murallas. Sin embargo, en los siglos XI y XII los musulmanes deciden construir la torre que se encuentra a mis espaldas para controlar toda la vía del Guadalimar y la llegada de los cristianos. En 1227 los cristianos se hacen con esta plaza y construyen un castillo utilizando la torre musulmana como la torre del homenaje. Se asienta aquí una población. Sin embargo, es abandonada toda esta zona hacia la Edad Media. Pasa a manos del cabildo de Baeza y Juan Tarancón utiliza gran parte del material con el que se construyó el castillo para edificar otros edificios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.